Música Estamos en el edificio que alberga a dos instituciones educativas, en el turno matutino a la escuela primaria Benito Juárez y en el vespertino a la escuela J. Guadalupe Ibarra, en donde el gobierno municipal hace entrega de la remodelación total de los sanitarios de este centro educativo. El pasado miércoles 3 de abril, autoridades municipales, personal docente, alumnos y padres de familia, se dieron cita para llevar a cabo la inauguración de las obras de reparación concluidas, esto en el edificio que alberga a dos turnos educativos, las escuelas primarias Benito Juárez y J. Guadalupe Ibarra. La gestión que se llevó a cabo fue el cambio de tuberías hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, colocación de azulejos, aplicación de pintura vinílica y esmalte, impermeabilización de techos, así como la colocación de muebles de baño. Cabe mencionar que dicha obra ascendió a un monto total de 170.314.10 pesos, esto según el informe técnico en voz del director de Obras Públicas, el ciudadano René Trujillo Rodríguez. El presidente municipal, el licenciado Miguel de Jesús Esparza Partida, catalogó la obra como un avance trascendental, ya que se resolvió un problema que ataña a dos instituciones educativas en una necesidad tan prioritaria. Por lo tanto, cuando yo llegué y revisamos ese compromiso, claro que se iba a cumplir, como también estamos cumpliendo con más escuelas y como le estamos apostando mucho a la educación. También hizo uso de la voz la directora del turno matutino, Georgina Acosta Jiménez, quien dijo sentirse contenta luego de que tuvieran más de 25 años solicitando si atendieran dichas necesidades. También hablo a nombre de él y decirles que hace cuatro meses el presidente municipal, el ciudadano de Obras Públicas y el arquitecto Miguel Villa estuvieron aquí, vinieron a ver la escuela y se comprometieron ellos aquí mismo, en esta cancha estaban los niños formados y dijeron, les vamos a hacer sus baños. Hoy es una realidad, este beneficio es un beneficio para casi 400 niños que nos visitan en turno matutino, turno vespertino. Los alumnos también mostraron su satisfacción, ya que luego de un agradecimiento por parte de los estudiantes, mediante la alumna Alondra Guadalupe Sevilla Macías, el plantel educativo otorgó al alcalde municipal unos detalles en señal de agradecimiento. Nos encontramos en estos momentos con Juan Manuel, alumno del sexto grado del turno matutino. Juan Manuel, platícanos, ¿cómo te sientes con esta nueva entrega de los baños que el gobierno municipal hace para aquí, para tu escuela? Bien, contentos, porque ya los arreglaron. Anteriormente estaban muy sucios, le echaban naranjas, los tapaban. La pintura estaba toda caída, ahorita está todo arregladito, los espejos ahí ya tienen, ya están nuevos y todo. Y ahora con esta nueva entrega, tú como alumno, ¿a qué te comprometes? Yo pues a cuidarlos, cuando lo haga necesidad, bajar el baño y todo eso. Por último, se llevó a cabo el tradicional corte de listón, dando por inaugurados aquellos espacios que tanto habían necesitado ser restaurados.